En la manta al fondo se lee la siguiente consigna. En nuestro idioma tzutujil no existe la palabra plástico, ni químicos. Su industria, su basura. Así se titula la obra de performance dirigida por el pintor y escultor Manuel Chabajay, junto con el artista plástico Samuel Comés, e interpretado por la comunidad maya tzutujil de San Pedro la Laguna, en Sololá, Guatemala. Por los últimos nueve años una colectiva de mujeres originarias de San Pedro la Laguna han limpiado la orilla de la playa de San Pedro. La actividad consistió en trasladar la basura desde el lago de Atitlán hasta la Cámara de la Industria y el Congreso en Canastas. El mensaje busca denunciar cómo las empresas han invisibilizado su responsabilidad socioambiental, trasladando la responsabilidad total a las comunidades y usuarios, en complicidad de las autoridades estatales. En la pintura de Chabajay se ve a un campesino cargando con un mecapal el edificio del Banco de Guatemala. Suscríbete a Blogarte Plus.